Y yo dije, mi mamá me apoya, mis hermanas me apoyan, mi papá me apoya, y de aquí en más, el que no le guste, pues me sobra, y yo voy a ir en busca de mis sueños. ¿Qué tal amigos de Rosa Distrito? Yo soy Quique Esparza, y estoy con Helen Ochoa, que ya es una consentida de Rosa Distrito, que la queremos mucho, siempre nos apoya. Y tiene un nuevo proyecto ahora con Gio, que quienes están lanzando una canción muy divertida, muy padre, que se llama Diabla, y ahora sí que Helen es la Diabla de Santos, ¿no? ¿O no? Así es, nombre muy, muy agradecida con mis amigos de Rosa Distrito, contigo mi Quique, siempre está al tanto de nosotros, de qué es lo que estamos haciendo musicalmente. Amo Rosa Distrito, amo lo que representa. Yo creo que en la música, pues también existe el amor, ¿verdad? De muchas formas, y yo creo que con Diabla, obviamente, pues, es una canción muy, se puede decir, edgy, atrevida, pero me gustó mucho desde que la escuché, dije, bueno, en esta colaboración yo tengo que estar. Y, pues, sí, la Diabla de Santos, porque, pues, ya soy mujer, este, casada, ya tengo que aprender a hacer, este, tortillas hechas a mano, pero no descarto, ¿verdad? Que amo de repente hacer cosas, fusiones diferentes, y cuando Gio me presentó esta canción, la verdad, dije, wow, me encantó, dije, sonó súper pegajosa, y aún así no era el producto final. Yo pensé que el musical que me mandó era prácticamente el musical que íbamos a usar, este, pero una vez ya me mandó el máster, dije, no, manches, estuvo, este, le metió todo tipo de instrumentos, hizo una fusión musical muy bonita, y, pues, la neta, estoy bien contenta con el resultado, y contenta de que la gente lo esté apoyando. Oye, Gio, cuéntame cómo surge la amistad con Helen, ¿no? Cómo se encuentran ustedes y, pues, hacen esta magia a partir de esta canción, ¿no? Yo he sido fan de Helen por un buen tiempo, he seguido su música, me gusta muchísimo cómo canta y tiene un talento súper increíble, y, pues, mi publicista Shy, yo le dije, sabes que tengo esta canción que quiero hacer, creo que es muy buena, y no sé cómo la vas a hacer, pero yo quiero que Helen esté en esta canción. Y me dice, pero cómo quieres que Helen, no sé, vamos a tratar de contactarnos con ella y mirar qué se puede hacer. Entonces, sí, le mandamos el tema y le gustó mucho a ella y también a JP, y, pues, muy agradecido con ellos por haber colaborado conmigo en ese tema, que para mí es un sueño de realidad trabajar con ella y que ella sea la diabla de la canción, porque para mí, cuando yo estaba escribiendo este tema, yo dije, ¿quién será la diabla perfecta? Porque creo que son cosas que uno piensa cuando está desarrollando un tema y pensando en el plan de marketing de la canción y todo. Yo dije, ¿quién sería la diabla perfecta? Y, sin duda alguna, para mí era Helen. Entonces, es un sueño cumplido tenerla a ella en el tema conmigo. Estaba leyendo tu biografía y estabas, eras como un intérprete del regional mexicano y luego ahora, pues, estás como en esta onda del urbano, que también, mi Helen, pues, ella es una expertaza del regional y también ha experimentado con estos sonidos urbanos, ¿no? Bueno, para mí, en lo personal, mi, bueno, mi papá es de Jalisco y mi mamá es de Honduras. Entonces, creo que es una mezcla de regional mexicano en mi persona y también lo que es como el merengue, las salsas, lo urbano. Para mí, he estado trabajando en lo que es la música mexicana, pero, no sé, siento como que, por una razón u otra, no ha conectado muy bien la música con el público, como yo, como a mí me gustaría. Antes de hacer Diabla, lancé un tema que se llamaba Soy Yo y es también un tema urbano y creo que a la gente le gustó muchísimo. Me empezaron a comentar, oh, haz más de esto, me encanta ese estilo para ti. Entonces, lancé otro tema mientras cocinábamos Diabla, yo y Helen, y también les gustó mucho a la gente. Entonces, pues, no sé, se trata de experimentar, tratar diferentes cosas y al final del día, pues, creo que todos queremos hacer música que al público le guste. Entonces, aquí andamos. Y para ti, Helen, ¿no? Explorar también estos sonidos, ¿no? Digo, te conocemos toda la fuerza que tienes en el regional, pero también transmites una fuerza muy especial en estos otros sonidos y también una sensualidad muy peculiar, ¿no? Ya vi el video de Diabla, bueno, el Behind the Scenes, y también está bien padre, ¿no? Todo lo que se ve ahí. Sí, fíjate que para mí fue muy fácil, la verdad. Me sentí como pez en el agua. Yo creo que en estos tiempos ya no hay reglas en la música, ¿verdad? Ya hay mucha variación en cuanto a qué sonidos se utilizan para diversos géneros, e incluso estamos viendo ahora sí que fusiones muy, a lo mejor no tan comunes, como lo es Bama MS y Snoop Dogg, y creo que ahora hicieron un remix con Becky G, o de repente ahora que tienen una onda que es como un cierreño trap, ¿verdad? Que está teniendo mucho éxito dentro del género regional mexicano. Yo creo que eso es algo que debió haber pasado mucho tiempo, hace mucho tiempo, pero qué bueno, qué bueno que finalmente ya se está abriendo la gente un poquito más a este tipo de colaboraciones y este tipo de fusiones musicales, porque creo que antes era muy cerrado el género, era muy particular, era un solo guión para todo, y ahora estamos viendo de repente que ya no hay reglas, la gente se está saliendo de la zona de confort, y para mí pues, te digo, yo me sentí súper, súper cómoda haciendo esta canción, no es la primera colaboración que hago en Urbano, pero sí es la primera colaboración que hacemos Gio y yo, y yo creo que de aquí pues van a surgir más cosas, obviamente porque yo creo que antes que nada hubo mucha química entre nosotros cuando platicamos, ese cuando me presentó el tema, y yo creo que cuando se trata de colaborar, esa es la ideología, ¿verdad? De llevarte muy bien con la persona que vas a colaborar, que no sea algo que te impongan, y más que nada que sea algo que a los dos les gusta la canción, y a los dos les nace, pues puede salir algo muy chingón, y en este caso pues la verdad yo, pues obviamente en mi playlist tengo música de Jenny Rivera, tengo música de Shakira, tengo música de calibre 50, entonces en mi playlist la verdad es muy versátil, me gusta bailar tamorazo y también perrear, o sea, yo creo que ya hoy en día es la ideología de todo el mundo, ya todo el mundo tiene versatilidad hasta en lo que escucha, como viste, ya lo que come, ¿verdad? Ahora hay macha esto, macha lo otro, y yo creo que está pasando lo mismo en la música, y está padre, o sea, y me alegra mucho poder, ahora sí que salir de repente de lo que normalmente hago, y hacer este tipo de cosas, porque aparte pues me divierto, me gusta. Te voy a preguntar también de Víveme, que es una reversión que te aventaste, que está padrísima. Es un chavero. Pero también quiero preguntarte, Gio, la representación es muy importante, de lo que hablaba Helen, que ahora hay una diversidad en todos los aspectos, y tú como hombre trans, pues también estás siendo un referente para mucha otra gente, que también quiere experimentar en la música, en otras áreas, y que a lo mejor siente como ese miedo de ser quien es, y tú estás demostrando que se puede cuando hay un sueño, cuando hay un compromiso, y cuando uno es libre con lo que es, ¿no? Bueno, para empezar, yo cuando estaba de una joven edad, sí me sentía diferente, pero nunca, pues mi familia no conocíamos personas que eran de la comunidad LGBT, y mucho menos que fueran trans, entonces yo nunca entendía o sabía que algo así podía pasar en mi vida, cuando yo hacía música, porque yo empecé a escribir canciones a los 12 años, entonces yo cuando escribía temas, era como de la perspectiva de un hombre hacia una mujer, pero yo decía, pues yo nunca voy a ser cantante, porque pues yo no quiero cantar como Jane Rivera, y no que le canta a los hombres, yo quiero ser Valentina Elizalde, que le canta a las mujeres, entonces para mí pues era como imposible, ¿verdad? Pero conforme van pasando los años, y voy conociendo personas en la escuela, en la vida, pues que uno va conociendo, y conozco a una persona que era trans, de mujer a hombre, y yo me quedé como que, se me habló así como el mundo, y yo dije, guay, es increíble que eso sea algo que es posible, entonces poco a poco me fui, también yo aceptando lo que yo era, para mí era muy difícil decir, o primero les dije a mis papás que yo era lesbiana, y ahora les voy a decir que esto, y otra vez poner a mi familia en esto, y que va a decir la gente, o sea, es todo un rollo de familia hispana, y o sea, yo me sentía como culpable de poner a mi familia en esa situación, entonces cuando empiezo el tratamiento de las hormonas, y empecé a notar el cambio en mi voz, en mi persona, no sé, como que algo cambió en mí así, y yo dije, mi mamá me apoya, mis hermanas me apoyan, mi papá me apoya, y de aquí en más, el que no le guste, pues me sobra, y yo voy a ir en busca de mis sueños, y a la misma vez que empecé el tratamiento de las hormonas, me aventé a la música, y dije, lo hacemos porque lo hacemos, entonces creo que para mí es un placer, y es un orgullo cuando otros chicos trans me dicen, oh, te admiro mucho, o gracias por representarnos, para mí es, me siento muy contento, porque la verdad que siento que, no porque seas trans, significa que no tienes algo que aportar al mundo, ya sea con tu trabajo, o tu creatividad, o simplemente el amor que das a las personas que te rodean, entonces para mí es un orgullo, y me siento muy feliz de que los chicos me consideren así a mí. Digo, no sé si tú también lo calibras, pero es muy importante los aliados, que gente como tú también se sumen a nuestra causa, y también formemos una comunidad importante, porque al final de todo, al final del día, todos somos humanos, todos somos personas que sentimos, todos lloramos, todos nos enojamos. Definitivamente yo creo que es algo que siempre he creído, tengo muchos familiares que son homosexuales, y jamás en la vida mis papás me inculcaron un, y mira que mis papás son católicos, a lo mejor puede hasta llegar a ser algún conflicto de intereses con la iglesia, y es un conflicto que yo tengo constantemente, ahora sí que con gente de, o ciertas religiones, o ciertas creencias, y yo creo que es muy importante entender el hecho de que así como de repente, no sé, alguien puede decir, no me gusta el sushi, o sea, el sushi no es lo mío, o sabes qué, prefiero comprar en American Eagle, no me gusta el Zara, o sabes qué, no, o sea, yo no sé, no me gusta esto, prefiero esto, es lo mismo en la orientación sexual, o sea, sabes qué, soy hombre, pero me siento mujer, y quiero estar con hombres, pero no me identifico como homosexual, soy mujer, y yo soy como tú, y creo que todo eso es válido, hay mucha gente que de repente tiene, ahora sí que la mente cruzada en cuanto a, ay, pero no tiene sentido eso, o sea, qué ridiculez, a ver, a lo mejor para ti es ridiculez, pero para esa persona nació en el cuerpo equivocado, o nació, no sé, este, con el mismo sexo que la otra persona, más sin embargo, eso es lo que me gusta, y yo creo que todo en este mundo es válido, y todo el mundo tiene el derecho de vivir su vida a su manera, este, mientras no le haga daño a nadie, o sea, yo creo que lo más importante aquí es vivir y dejar vivir, ¿verdad? Y en cuanto a la canción con Gio, mira, anteriormente me preguntaron que qué se sentía, hacer una canción con alguien que es transgénero, y la neta, es en lo último que me fijé, o sea, para mí me da igual, este, o sea, lo personal de Gio, a mí me gustó Gio, me encantó Gio, su personalidad, no la llevamos muy bien, hicimos buena química, y ahora hicimos buena música, ¿verdad? Y creo que es algo que de repente a veces la gente pone de frente, pero por lo mismo de que es algo que desconozco, y está bien desconocer y querer saber, pero lo que yo considero que llega a estar no muy bien, es cuando desconoces y juzgas, juzgas a lo menso, o de repente, no sé, maldices, ay no, pues se va a ir al infierno, ¿verdad? He escuchado esas, ese tipo de cosas, y digo, a ver, a ver, a ver, también los que juzgan se van, o sea, no todo el mundo pecamos, todos por parejo. Exacto, digo, pero pues al final del día, yo creo que todo el mundo tiene derecho a vivir como uno quiere, a ser quien uno quiera, para eso estamos aquí, es un tiempo muy limitado, lo que estamos en el mundo, y qué bonito es cuando lo vives a tu manera, y eres tú, y yo creo que eso es algo que yo admiro mucho de Jill, y de toda la gente que se atreve a vivir su vida como, como ellos quieren y como les plazca, yo creo que es válido. Este, cuéntame, ¿no? De Víveme, por ahí estaba leyendo algo, unas referencias de por qué hiciste esta canción, pero mejor que me lo cuentes aquí a Rosa Distrito. Sí, pues fíjate que es un, obviamente es un cover de Laura Pausini, esta canción desde que se lanzó, ¿verdad? Me encantó, yo siempre he sido fan de Laura Pausini, siempre he sido fan de esta canción, y cuando las primeras veces que la escuché, tuve que de verdad leer bien la letra, entender a qué se refiere la letra, entender el significado de la canción, porque obviamente escuchamos qué hermoso la canta, ¿verdad? Pero yo quería de verdad sentir el feeling de esa canción, y una vez que lo entendí, dije, wow, o sea, esta canción de verdad es poderosa, amorosamente hablando, ¿verdad? Y yo en mi caso, pasé momentos muy, muy, muy difíciles, muy oscuros en esta pandemia, al igual que muchísima gente, porque mira que mucha gente me ha escrito para decirme que le fue mal en el trabajo, o perdieron el trabajo, o tienen familiares en hospitales, o ya se murieron, que es lo más feo, ¿verdad? pero yo creo que para mí en lo personal no era cuestión de, o sea, bendito Dios, tengo mi trabajo, ¿verdad? Sigo haciendo música, tengo a mi familia, todos sanos, bendito Dios, algunos se enfermaron, uno estaba de hecho en el hospital también, pero se recuperó bien, tengo buenos amigos, tengo muchas razones por las cuales debería de estar feliz, estar contenta, y aún así no sé por qué, de verdad es algo que no les puedo explicar, me llegó momentos de mucha oscuridad y depresión severa, a tal grado que empecé a pensar, pues no sé qué estoy haciendo aquí, o sea, no sé por qué motivo estoy aquí, y la verdad yo creo que cuando uno empieza por ese downward spiral, ¿verdad? de repente vas pensando más cosas, más cosas, y llega un momento donde puedes incluso herirte, o de verdad hacer algo donde no hay marcha atrás, ¿verdad? y creo que estaba a punto de llegar a ese punto, hasta que una hermana mía notó, y me dijo, wey, pues no sé qué está pasando, pero está en la Helen que yo conozco, yo cumple que la Helen que yo conozco regrese, y empecé como a, ahora sí que a meditar, empecé a, a, a platicar más con Dios, empecé a escuchar música, y empecé a componer, empecé a ponerme ahora sí que en, en el papel de, la Helen de antes, ¿verdad? y, y de repente pues, escuché esta canción, y te juro que sentí, un no sé qué, un como, va a sonar muy idiota lo que voy a decir, pero la neta, sentí como un renacer, y, y para mí en lo personal, vive, viveme, perdón, no se trata de, ya, una relación amorosa con otra persona, sino de, de enamorarte de, de ti mismo de nuevo, ¿verdad? de, de saber por qué vales, qué es lo que tú aportas a este mundo, y, y el hecho de que tú, este, tienes muchas razones por estar aquí, si de tantos, este, va a sonar, va a sonar todavía más, fue lo que voy a decir, pero de tantas permas, eres tú la que llegaste, eres tú el que llegaste a este mundo, ¿verdad? Porque, de verdad, y te eligió Dios tan delicadamente, que fuiste tú quien llegaste aquí, ¿verdad? Y eso, eso en sí es una razón muy bonita para celebrar, y, y pues decidí grabarla, la verdad, la iba a hacer nada más en un en vivo para YouTube, este, pero Juan Pablo me dijo, no, no manches, te quedó hermosa, y yo la quiero lanzar en plataformas, y, y yo dije, bueno, pues se te hace, yo dije, pues para YouTube, ¿qué tienes? O sea, yo, la verdad, la grabé así con, con ganas de nada más grabarla, no, no me esperaba de repente, eh, la reacción de, de, de mucha gente, como fue, te lo juro por mi madre santa, que yo, yo de verdad pensé, tenía una idea muy fija de, de que lo que iba a ser, pero, bendito Dios, la, la, la lanzamos de la manera que lo hicimos, y he recibido muchos, muchos mensajes muy bonitos de mucha gente, eh, mucha gente que aún está pasando momentos difíciles, y, bendito Dios, oye, esta canción me ayudó, muchas gracias por grabarla, y, y pues esa yo creo que es la gratificación más grande de, de todo esto. Claro, pues yo celebro contigo la vida y tu nueva etapa, Helen. Gracias. Que te vaya muy bien porque te lo mereces. Oye, yo, este, también digo, ya se nos va a acabar el tiempo, pero, preguntarte sobre tu proyecto musical, ¿no? Diabla es un sencillo que pertenece a un disco, este, no sé cuál es como lo, lo que tú planeas para el cerro de año, o lo que viene. Creo que Diabla, bueno, es un sencillo más que nada, y, y es como una canción que yo quería hacer, y, a la misma vez mirar cómo está respondiendo el público, y mirar si, si me quedo con la tejana o la suelto, porque es, es, creo que esta pandemia fue, fue un buen tiempo para yo, como experimentar y tratar de encontrarme a mí mismo, mucho crecimiento, también tuve un proceso, de cirugía, en lo que es mi transición, entonces, una, una etapa de muchos cambios, entonces, creo que Diabla para mí, a pesar de ser un temazo que me encanta, que, que me divertí mucho en hacer, creo que también es la canción que va a definir, el paso siguiente de mi carrera, entonces, estoy muy, muy contento, y, y, al parecer le está gustando mucho la canción a la gente en las redes, las están compartiendo, las están escuchando, y, pues, no sé, creo que, creo que siento, presiento que la tejana va a quedar en el olvido, sí me duele, sí me duele, pero, al público lo que pide, ¿verdad? Claro, como Helen, que ella se diversifica siempre, entonces, por ahí las botanas, las botanas, hoy nomás, las botas y la tejana. Botanas también, tienes hambre, piquite, yo también, un café. Ahí las tienes a un ladito para cuando se te antoje. Así es, así es, definitivamente, yo voy a estar presente para echarnos, este, un perreo y luego un tamborazo después. Ándale, exactamente. Pues, les agradezco mucho el tiempo, me encanta que, que hagan este tipo de colaboraciones, y que todos sumemos a, a la música y a la vida, entonces, les agradezco mucho el tiempo, y mucho equito para los dos. A ti, papi, muchas gracias. Un abrazo a mis amigos de Rosa Distrito, tan lindos. Gracias, que tengan bonito día. Igualmente, muchas gracias por el apoyo. ¡Adiós! 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 Gracias.